No parece fin de semana sin el bullicio de los niños jugando en la calle. Como cada mes, este domingo la payasita Lila tendría sus habituales espectáculos en teatros y fiestas, pero ha preferido trasladarlos hacia las redes sociales. Queremos que los niños mientras estén en casa, pues estén recibiendo contenido de valor. En la ciudad hemos tenido varios espacios, tanto en teatros como en zonas públicas, en escuelas. Y bueno, ahora es desde casa que debemos hacer esta comunicación con los niños y los padres. Bueno, y es hora que venga Lila. ¡Hola mis pingüinos! ¡Qué bueno que nos volvemos a ver en Casa con Lila! Desde su página de Facebook, comparte cada día cinco minutos de chistes, retos y adivinanzas a los que los niños responden con ingenio y creatividad. Buenas tardes Lila, estoy lleguito. Yo te voy a explicar qué es lo que es con un virus. Mira, dice, dice mamá Bosi, un virus que le da fiebre y le mata a la gente. Mira, Lila, muchacho, te va a decir. Y por eso, aquí está el azobuco, ponte el azobuco para que no te descartamos. ¡Chao, un besito! Tras varias pruebas, ajustaron los horarios de transmisión a los momentos de ocio y redujeron la calidad de los videos para facilitar su descarga. Por menos de 30 megas, los más pequeños pueden jugar, aprender y alimentar la imaginación mientras permanecen seguros. Durante una semana, ella y sus personajes de fantasía han hablado sobre los hobbies, la organización o los superhéroes, en especial los de estos tiempos. Todo el mundo hay superhéroes. Sí, y son muy, pero que muy valientes. ¿Y adivina qué? Hasta tienen un uniforme. Son blancas y relucientes. Sí, seguramente ya adivinaste. Son nuestros médicos. En el pequeño estudio improvisado se graban, editan y publican en pocas horas estos episodios que apuestan por la retroalimentación para ampliar sus temas por estos días en que la diversión se queda en casa. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!